Música Dirás que es raro lo que me pasó Parece que anoche te encontré en mi sueño Las palabras que dije se volvieron canción Versos que tuyo son y el recuerdo los dio Una melodía bella que el alma tocó Con el ritmo que vibra en nuestro interior Amor verdadero nos une por siempre En el latino de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre En el latino de mi corazón Ay mi familia Oiga mi gente Cante la coro nuestra canción Amor verdadero nos une por siempre En el latino de mi corazón Ay mi familia Oiga mi gente Cante la coro nuestra canción Amor verdadero nos une por siempre En el latino de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre